Con 590 vacantes laborales hasta el momento por parte de 33 empresas participantes, se realizará el próximo jueves 26 de octubre la Feria del Empleo en Tehuacán, donde también habrá atención para personas que buscan emprender un negocio, evento que refuerce el compromiso de la Administración de Antonio Gali Fallat para impulsar el desarrollo económico de la Mixteca Poblana. El titular de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Michel Chaín, informó que la Feria del Empleo se realizará en el Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana El Riego, de 8 a 14 horas, con entrada libre. En Tianquis Manalco, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochoa, reconoció al gobernador Antonio Gali como ejemplo de liderazgo en los trabajos de reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo y mantenerse cercano a la población para atender sus necesidades. Estamos en un proceso muy dinámico y avanzado en el Estado de Puebla. Hice un reconocimiento de cómo van en esta entidad. La idea es que no se deje a ninguna comunidad en el olvido. No dejará de haber acompañamiento federal y estatal. Esa es la instrucción tanto del gobernador como del presidente, afirmó. El senador Luis Miguel Barbosa Cuerta fue designado este lunes como coordinador de organización electoral de Morena para el Estado de Puebla, lo que lo coloca en la antesala de la candidatura de ese partido al gobierno estatal. Con carácter de urgente, el Comité Ejecutivo Nacional convocó este día a los aspirantes a la coordinación de organización electoral estatal, encuentro en el que se anticipó la presencia del líder nacional y aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador. La reunión fue convocada para dar a conocer el resultado del sondeo que aplicó la Comisión Nacional de Encuestas, así como la designación del coordinador de organización electoral en el Estado. Para la evaluación de los perfiles, el Consejo Estatal integró una terna con Abelardo Cuellar Delgado, Alfonso Aco Cortés y el diputado federal Rodrigo Abdalá de Artigues. A ellos se sumaron Luis Miguel Barbosa Huerta y el académico Enrique Cárdenas Sánchez, propuestos por el Comité Ejecutivo Nacional. En el ejercicio de medición quedó fuera el diputado federal Alejandro Armenta, quien podría alcanzar una postulación al Senado de la República. El 20 de noviembre es la fecha límite que tiene Morena para ratificar las designaciones de los coordinadores de organización electoral a nivel estatal, municipal, distrital y para el Senado. La Asociación Nacional de Síndicos de la República Mexicana nombrará a Miguel Ángel Romero Calderón, síndico municipal de Tehuacán, como vicepresidente de esta agrupación a nivel nacional. Tras un accidente ocurrido en la calle 7 Poniente Yeros de Nakosari, dos hombres se enfrentaron a golpes. Para BCO Yolanda Blanco.